¡Buenos días! Muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez, les acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, pero también a ustedes que están en las redes sociales, especialmente en la página de Edith Febles en YouTube. Recordarles siempre es compartir la transmisión, suscribirse al canal y sobre todo comentarla y también invitar a otros para que puedan ser parte de esta comunidad. Recuerden que pueden seguir a Edith Febles en sus redes sociales, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar, como ya vieron, a través de arroba Ogla Betisa en Instagram y en Twitter. En la mañana de hoy, pues, ya tenemos información de la medida de coerción que estaba prevista que se conociera precisamente en la Oficina de Atención Permanente de Iguay, la provincia de La Altagracia, respecto a la muerte de la joven Esmeralda Richíez. En la mañana de hoy, pues, ya se ha informado de que la audiencia fue suspendida, fue aplazada debido a parte de las cuestiones normales que se dan en este tipo de casos, a que la defensa no tuvo acceso al expediente y han pedido entonces que se les amplíe el plazo. Pero además de eso, tenemos ya también información de lo que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif, les decíamos en el día de ayer que al concluir, por lo menos el programa de nosotros, el Ministerio Público no había depositado la medida de coerción y no se sabían detalles de lo que dijo el Ministerio, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, respecto a las razones reales que provocaron la muerte de Esmeralda. Y lamentablemente, y creo que una situación que a todos nos ha dejado en shock, es las circunstancias en que, de acuerdo al Inacif, pues, se había producido el sangrado o la hemorragia que le provocó el shock hiperbólico a esta adolescente de 16 años. Aparentemente, estamos hablando de una violación sexual debido a las características que el Inacif ha determinado hasta el momento. Dice que el sangrado fue provocado por una acción sexual violenta y esto es básicamente tipificado como violación sexual. También hay informes de, yo lo calificaría de, del momento de crueldad y angustia que esta joven pasó y junto a otras cinco personas que estuvieron al lado de ella y que lamentablemente, pues, tampoco le dieron la asistencia que era debida y sobre todo, también tener que, llegaron a los niveles de complicidad de incluso desaparecer o intentar distraer el pantalón ensangrentado del joven o el maestro, ya un adulto. Todavía se le dice joven porque está en la edad que está calculada de acuerdo al Ministerio de la Juventud. Pero el pantalón, que forma parte de la evidencia que demuestra que efectivamente él tuvo una relación sexual con la adolescente violenta, una violación, fue distraído por el primo de este que le acompañaba y que el Ministerio Público, de hecho, ha solicitado medidas de coerción en la mañana de hoy. Es una, es un, es un, es un, lo que se describe en ese documento que el Ministerio Público que hasta ahora ha recogido la información, nos da cuenta de el difícil momento y el trauma que pudo estar pasando ese adolescente que muchos, y de hecho en el día de ayer parte de lo que conversábamos aquí era que decíamos que esta muchacha, como estar muriendo dentro de su casa, nos llamó a sus padres para que le dieran asistencia. Y si estamos hablando de un caso de violación sexual, pues los que hemos tenido conocimiento cercano de gente que han sido víctimas de violación, lo primero es que la víctima de violación automáticamente se tranca, es decir, no expresa lo sucedido, siente un nivel de culpa, vergüenza, muchísimas emociones que se dan y que solamente los psicólogos o profesionales de la conducta lo pueden determinar y establecer muy claramente. Y entonces cuando uno ve de manera preliminar lo que en primer momento ha establecido el INASIF, que estamos hablando de un caso de violación, pues usted le va a sumar que es un trauma muchísimo mayor. Lo que pasó es adolescente que fue recogido en su casa a las 7 de la noche, 7.30 de la noche, por ese maestro junto con otras tres adolescentes y un adulto que es el pariente de él, se la llevaron a una playa, de acuerdo a la información, o sea, salieron de Higüey, de la localidad donde ella vive, hasta una playa de Bávaro, que de Higüey a Bávaro es un trayecto de alrededor de una hora, 40 minutos, si mal no recuerdo, dependiendo la ruta que usted pueda tomarse, entonces la llevan a la playa, en la playa, de acuerdo al Ministerio Público, ella se queda dentro del vehículo con ese profesor y los demás se van caminando y entonces en ese momento, pues a partir de ahí, es que ella comienza a presentar lo que es esta hemorragia o este sangrado fuerte que al final trajo como consecuencia a su muerte. Pero también hay una serie de elementos que igual yo voy a seguir compartiendo con ustedes, pero primero yo quiero que veamos lo que hasta el momento ha ocurrido en la medida de coerción en la mañana de hoy cuando se decidió el aplazamiento, de manera preliminar la familia aparentemente no está un poco conforme o no se siente muy a gusto con el informe de Inasif, y esto también lo puedo explicar en un momentito, pero primero yo quiero que ustedes vean conmigo las declaraciones del abogado de la familia y esto lo tomamos cortesía de Noticias S.I.N., precisamente que fueron, que en sus redes sociales lo han colgado en la mañana de hoy. Bueno, le hemos dicho que se aplazó a los fines del imputado tomar conocimiento del adendum que se depositó anoche, el adendum de la solicitud de medida de coerción puesta, depositada por el Ministerio Público. Se aplazó para el próximo lunes a los fines de que el abogado del imputado tenga conocimiento del mismo. Los resultados del Inasif, los resultados preliminares y el pedimento del Ministerio Público, ¿están ustedes de acuerdo? Bueno, todavía, todavía es un informe preliminar, todavía es un informe preliminar. Esto lo ha terminado, sigue la investigación y el Ministerio Público está en el plazo debido para hacer estas investigaciones. Entendemos que luego se va a arrojar quizás algo mucho más a fondo. ¿Qué solicitan ustedes? Bueno, estamos solicitando, conforme a nuestra querella, con constitución en actor civil, prisión sobre los 20 años. Bueno, hasta el momento, hay una situación con ese informe, no puedo arrojar, porque tengo que hablar, sí, primero con mi equipo y también con el Ministerio Público. Hay cosas, ¿a mí? Feliz día. Bueno, ya ustedes escucharon la última parte, básicamente, de las declaraciones del abogado de la familia, o uno de los que conforman la barra de abogados de esta familia. De manera preliminar, ellos han dicho que tienen como dudas con relación al informe que ha emitido el Inasif, y eso es normal. Normalmente, los parientes, cuando hay un informe forense, porque se hace una idea. Ustedes recuerdan que toda esta semana se ha estado hablando de una posibilidad de que fue un aborto inducido, que de hecho, parte de la familia y muchos medios de comunicación se hicieron eco. De hecho, aquí también nosotros hablamos, siempre haciendo énfasis de que esa era la teoría que se había planteado hasta el momento, pero que había que esperar los resultados forenses para confirmar, efectivamente, de que esto que se estaba diciendo era real o no. Pues la familia, en un primer momento, ha estado, o decía, que a la joven probablemente le provocaron un aborto inducido, clandestino. Y ahora, con este informe de Inasif, que muestra que se trata de una actividad sexual violenta, pues obviamente la familia está en shock, porque normalmente los casos de violación que hemos visto, han sido muy pocos realmente, en casos de violación que se produce un shock de esta naturaleza, una hemorragia desatada precisamente por la actividad sexual. Y es normal que la familia y la gente, pues tenga dudas respecto a ello. Pero no es algo que no se pueda provocar. Efectivamente, se pueden dar este tipo de casos cuando la actividad es violenta. Y de hecho, el Inasif así lo presenta, pero es, como ya también hemos dicho, es un informe preliminar, pero de entrada, siempre sabemos que los forenses nos dicen, los cuerpos hablan, los muertos hablan. El cuerpo habla, el cuerpo deja rastro y de hecho los especialistas, los formados en esa rama precisamente, tienen este tipo de especialidad para determinar aquellas cosas que a veces a nosotros nos parecen extrañas. A todos nos resultó realmente un estado de shock. A mí, de manera particular, cuando leí la información, realmente me produjo un shock grandísimo, porque no me imagino lo que pudo haber estado pasando esa adolescente. No sabemos si fue su primera vez. No sabemos si otras circunstancias que se dieron en el vehículo. Lo que sí sabemos es que efectivamente fue una actividad sexual violenta, violenta a tal punto que la desgarró a esos niveles y le provocó ese desgaste y esa hemorragia que la víctima y la persona que le provocó esa situación, pues, trataron de ocultar. Lo trataron de ocultar porque Esmeralda, desde que salió de esa playa donde empezó ese sangrado continuo fuerte que ella estaba presentando, el Ministerio Público dice que primero fueron a una estación de combustible donde había un puesto de comida, de esos que normalmente hay en las gasolineras, y ella entró al baño, usó el baño, y en el pavimento, en el piso, en los lugares donde ella estaba, quedó rastro de sangre, o sea, que la hemorragia fue fuertísima. Ella entró al baño, se limpió, volvió y salió, pero todavía tenía la hemorragia. Luego fueron a una farmacia, fueron a la farmacia, compraron medicamento, compraron agua, le compraron toallas sanitarias, es decir, sabía el nivel de la hemorragia que estaba presentando la adolescente, y ahora tiene un poco de sentido de cuando los padres dicen ella nos dijo que era la menstruación, le vimos la sangre y ella dijo que le llegó la menstruación, ella tenía unas toallas, se pudo interpretar, hay muchísimas cosas que por eso es importante uno no hacer juicios de valores a priori sin conocer realmente todo lo que ha ocurrido. Ahora, lo que está claramente establecido es que todas las personas que estuvieron con Esmeralda esta noche sabían que ella estaba teniendo una situación de hemorragia fuerte y ella no recibió la asistencia, siquiera, siquiera de ese profesor que abusó, la violó de la forma en que lo hizo, porque no hay otra calificación para este tipo de casos y el mismo Ministerio Público lo plantea, de que fue una violación sexual y por eso le está imputando de violación sexual, aún a sabiendas de que esa joven estaba por ese proceso, ninguna de las personas que estuvieron con ella esa noche se quedaron a darle asistencia o por lo menos decir vaya al médico, llévenla al médico, que la vean porque no era algo normal, dejaron a la joven de sangrarse a niveles tan fuertes que le provocaron ese shock y simplemente ya el corazón no resistió, no tenía más sangre, no estaba bombeando la sangre necesaria, el oxígeno que necesitaba y simplemente la joven falleció al lado de sus padres, que no les comentó tampoco porque, o sea, hay muchas cosas que uno pudiese pensar de por qué ese adolescente no comentó a sus padres y ayer lo decíamos, o sea, los adolescentes confían en sus padres y sobre todo cuando tienen situaciones tan crueles como esa y tan violentas, sobre todo tienen la confianza con quienes ya tienen conocimiento de este tipo de situación y no se atreven a hablarla con los padres, yo creo que este es un gran momento para nuevamente repensar en todo lo que hablamos en el día de ayer de la función del educador, de la función de la familia, de la función de la sociedad, de la función de todos en la responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes en este país y sobre todo se puso mucho en evidencia de cómo y le llamaba la atención también en el día de ayer con relación a este tipo de comentarios o este tipo de informaciones que se estaban divulgando precisamente porque un abogado colocó un hilo de tuit que me parecía interesante precisamente con relación a lo que tiene que ver con la integridad de los niños, niñas y adolescentes y la pasividad o la posibilidad de que quienes se hayan involucrado en este tipo de acciones de hecho pudiesen ser sometidas a la justicia por la familia porque estamos hablando de la protección y la integridad de ese menor de edad o esa menor de edad y de su familia, entonces todo esto es una situación muy compleja, realmente hay que esperar más detalles, más cosas de la que pueda sacar el Ministerio Público, las entrevistas en la Cámara Hazel a las tres adolescentes que estuvieron con ellas que son también menores de 16 y 17 años, es decir que son también contemporáneas con ellas, tienen la misma edad de ellas, andaban con ese profesor y con ese primo del profesor que es mayor de edad y que fue la persona que intentó distraer el pantalón, que una vez dejaron a los jóvenes en su casa, se fueron, una de las cosas que hizo que el pantalón ensangrentado del docente pues él intentó distraerlo o lo distrajo porque es lo que ha planteado el Ministerio Público hasta el momento, no sabemos si ha logrado recuperarlo del lugar que intentó distraerlo o donde lo votó, pues esto tendrá que establecerse con mayor tiempo durante las investigaciones que van a tener para este caso, lo que sí es indiscutible es que Esmeralda sufrió en condiciones crueles, o sea, sufrió la violación sexual, sufrió el abandono de quienes estaban con ella en ese momento que probablemente ya creía o sus amiguitas que la acompañaron en esa situación, al final la dejaron sola dentro de su casa en un proceso de shock donde ella se estaba desangrando, que sabían que se estaba desangrando porque le compraron toallas, repito, le compraron agua, compraron medicamentos, hay que saber qué tipo de medicamentos también le compraron en ese momento para darle a la joven porque eso es automedicación, entonces qué tipo de medicamentos compraron para ella en unas circunstancias como esa. Todo eso también se tiene que establecer a través del informe forense, que entendemos que probablemente sea más profundo, pero de manera preliminar lo que necesitaban las autoridades para establecer la solicitud de medida de coerción, ha dado los primeros detalles con relación a lo que habría ocurrido con la adolescente. Ahora queda de parte de las autoridades profundizar la investigación, pero no solamente eso, dar con todos los detalles del hecho y establecer las reales circunstancias. Si efectivamente estamos hablando de estas condiciones que se presentaron para esmerar la pena a imponer a este docente, pues es bastante alta, es más alta. Creo que podríamos incluso estar hablando de unos 20 o 30 años de prisión, dependiendo cuál sea la calificación que el Ministerio Público le dé hasta este momento. De manera provisional es violación sexual y asociación de malhechores. Ustedes saben que la asociación de malhechores tiene condenas que pueden llegar de los 20 hasta los 30 años de prisión. Pero los demás detalles se tienen que ver. Lo que sí también ha ocurrido y es que los actores del sistema han reaccionado precisamente una vez el INACIF dio el parte informativo con relación a la muerte de Esmeralda Richíez. Y el primero en reaccionar, o no el primero, pero de manera oficial quienes han puesto su comentario precisamente a la crueldad que ha ocurrido ha sido el Ministro de Educación, quien ya a través del departamento correspondiente habían dispuesto la suspensión del docente por 90 días sin disfrute de su erdo. Pero luego el propio Ministro Ángel Hernández pues emitió un tuit en las redes sociales que lo estamos compartiendo con cada uno de ustedes en referencia a lo que ocurrió en el día de ayer con relación a Esmeralda. Me siento profundamente avergonzado por la muerte de Esmeralda Richíez, cuyos padres confiaron su educación a la escuela pública. Un docente abusó de ella y provocó su muerte. Un hecho que nunca debió ocurrir, la justicia que haga su trabajo. Eso dice el Ministro Ángel Hernández en el día de ayer. Pero también tenemos el tuit del Gabinete de Niñez y Adolescencia que también emitió un comunicado a raíz de este informe revelado por el INACIF. Porque, vuelvo y reitero, en principio estábamos hablando de una teoría de que probablemente fuese un aborto inducido porque fue lo que la familia en un primer momento dijo y que se sospechaba que les habría dado una pastilla. La teoría de las pastillas pues también recobra fuerza porque pasaron por una farmacia, compraron medicamentos. Probablemente la familia entendía que efectivamente le estaban provocando un aborto, lo que pudo haber sido sospecha de que ya previamente hubo una relación sexual con la menor de edad. Sin embargo, ya los resultados han dado otra información. Y este comunicado que ustedes están viendo es del Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la Primera Dama de la República, Raquel Albaje. Comunicado. Ante la muerte de Esmeralda Richíez. De conformidad con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses divulgado esta tarde por el Ministerio Público, la adolescente Esmeralda Richíez murió desangrada tras ser sometida a una actividad sexual violenta de la que es principalmente sospechoso John Kelly Martínez, un adulto profesor de la escuela en la que ella estudiaba a la víctima. El hecho ha conmovido profundamente a la sociedad dominicana que va conociendo horrorizadas las circunstancias en que Esmeralda perdió la vida. No hay ni habrá nunca justificación alguna para supuestos victimarios, ni sentencia que haga menos dolorosa la pérdida social y familiar que esta muerte significa. El Gabinete de Niñez y Adolescencia, comprometida con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, lamenta profundamente la muerte de Esmeralda, una joven llena de vida, de sueños tronchados por la violencia. Nos unimos al dolor de sus padres y familiares y esperamos que la justicia no deje un solo requisio a la impunidad en este hecho. Este es el comunicado oficial que ha dado el Gabinete de Niñez y Adolescencia, precisamente porque en la tarde de ayer, ya cuando se solicitó la medida de coerción, pues se conocieron los detalles de que la joven murió precisamente por una actividad sexual violenta, es decir, que fue víctima de una actividad sexual violenta, que eso es violación sexual. Eso es violación sexual. No tiene otras características. Hay informaciones de que dicen que también ella presenta algunas... en su cuerpo tiene rastros de probablemente que también de inicio de la violencia y que a todo esto es la base que el Instituto Nacional de Ciencia Forense ha utilizado para describir la escena o las causas de la muerte de Esmeralda. Ahora, reiteramos, los cuerpos hablan, los médicos, los especialistas tienen los medios para determinar cómo ocurrieron los hechos. Hay situaciones que a nosotros nos provocan shock, nos producen dudas, precisamente porque ya se crea una teoría inicial de casos, ya se crea una expectativa con relación a lo que habría ocurrido, ya hay una serie de comentarios, hay una serie de informaciones que ustedes saben que cuando estos hechos ocurren hay gente que aún sin saber nada se inventan información y esa información repetida muchas veces pues se convierte en una verdad y ha sido lo que ha ocurrido en este caso de Esmeralda, que igual reiteramos que es importante que se profundicen y por eso el Ministerio Público ha dicho que pide un año de prisión preventiva. Para mí el año de prisión preventiva, vuelvo y reitero, no es necesario. Se puede hacer esa investigación en menos tiempo. Pueden tener todas las circunstancias y pueden establecer con claridad lo que ocurrió esa noche de la madrugada del domingo o la noche del domingo y que dio como resultado la muerte de Esmeralda la madrugada del lunes perfectamente con las informaciones que han estado recogiendo, con los datos que han dado las personas. El Ministerio Público tiene videos, el Ministerio Público tiene los testimonios, el Ministerio Público tiene los celulares de tanto de Esmeralda y de las otras personas que estuvieron en el entorno. Hasta el momento son tres teléfonos celulares lo que el Ministerio Público va a someter a la investigación forense del INACIF. Y entonces ahí también se pueden encontrar otros elementos que creo perfectamente que en menos de un año el Ministerio Público puede terminar este proceso de investigación y no someter a esa familia que ya de por sí ha estado sometida al escrutinio público, a los comentarios, a las impiedades de la gente en las redes sociales que juzga, la mamá que juzga, el papá que juzga, el entorno sin ser parte de ellos, sin conocer lo que está pasando, pero que se sienten o se han sentido con la autoridad de emitir sus juicios de valor ante una situación que ellos no conocen. Entonces yo creo que ahora le corresponde a la justicia resguardar la integridad y subsanar un poco el dolor. No hay sentencia, no hay decisión que palie el dolor que está pasando el padre, la madre, la familia de Esmeralda, que además tienen que tener algún sentimiento de culpa en estos momentos porque estarían pensando, ¿por qué no actúe de tal o cual manera con mi hija al lado, en mi habitación? ¿O por qué no me levanté en la madrugada a volver a revisarla, a chequearla? ¿Por qué me dormí sin tomar otro tipo de protocolo? ¿Por qué no la llevé al hospital? ¿Por qué no hice? ¿Por qué, por qué, por qué? O sea, hay muchos que están ahora en estos momentos en la cabeza de esos padres. Yo creo que a nosotros como sociedad no nos corresponde seguir echando leña al fuego en una circunstancia que de verdad, que el momento de accionar depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Y no hay otro culpable más que el victimario. O sea, en este caso, en este hecho, no hay otro responsable más que ese profesor que de manera inicial el Ministerio Público ha señalado y ha dicho que tiene las evidencias de que él fue el que provocó esa situación en la menor edad, de que él la habría violado y que esa violación, pues entonces dio como resultado este desgarre, esa hemorragia que tuvo Esmeralda y que al final dio como consecuencia su muerte. El único responsable de esto es el docente, que para mí no debería siquiera llamarlo profesor, porque es que la palabra profesor, la palabra docente, tiene un significado magnífico para quienes admiramos, para quienes tuvimos maestros, que son nuestros guías, que los quisimos desde que empezamos en primaria y que todavía terminamos la universidad, los vemos como nuestros mejores referentes, porque algo que marca nuestras vidas es la enseñanza que recibimos de los docentes en esos primeros años de vida o en esos momentos que tenemos en las escuelas. Entonces, no hay otro responsable. No busquemos más culpables. No le tiremos herdalos a otras personas. El único responsable y que debe pagar por lo que hizo fue ese docente que el Ministerio Público ha identificado hasta este momento y que da las circunstancias en cómo ocurrieron los hechos la noche del domingo y que terminó con la muerte de Esmeralda la madrugada del lunes. No hay otro culpable. No busquemos otros culpables. No busquemos revictimizar a la víctima. Y centremos nuestra visión a la persona que cometió el hecho y la que produjo que esto llegara a los niveles en que llegó. Y que no hay forma de retornar a esa adolescente a la vida ni que su familia pueda calmar el dolor, la impotencia, la indignación que le genera una situación como esta. Señor director, pausamos.